El grito de la bestia Ta la mamacita con tu ta 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 la mamacita ta 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 la mamacita ta 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 la mamacita ta ta Mira como dice mi ta 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 Que empiecen la fiesta ta ta La gente bailando el ta 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 Todo mundo gritando ta 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 Súbame el volumen de ta 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 Mueve tu culito ta 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 También el pechito ta 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 Romando esa pieza ta 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 Oye Pa la gente que le guste ta ta Ahora digo ataca bro Ataca yo el mio también Hey DJ ponlo otra vez Nuestra obra maestra Con las manos arriba You can hate People, people, people in the place If you wanna get down Put your hands in the air Will I aim to the beat now People, people, people in the place If you wanna get down Put your hands in the air Put your hands in the air Roll man Get the party back Let 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 the party back Si なく Si 1, 2, 1, 2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido, más alto. Let the party rock, let the beat rock, let the beat rock, we got that boom boom pow, with the party rock style, I'ma drink it up and try to freak these, till I close the seat now, from dusk till dawn, there's a party going on, I'ma take you in the back girl, hit you with the boom boom, then pow, why I'm gone. She got that boom boom pow, I wanna hit her right now, I'ma make her sweat up in the bed, like she ran 8 miles, I got that party rock, and the bass don't stop, we rock that 808, until you call the cops, let the beat rock. People in the place, if you wanna get down, 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 put your heart in there. Sí, 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 uno dos, uno dos, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, Salten las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Con las manos arriba Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido ¡Más alto! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Han pasado el control! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, perfecto 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, han pasado el control 1-2, 1-2, más fuerte, 1-2, 1-2, más alto 1-2, 1-2, más fuerte, 1-2, 1-2, más alto 1-2, 1-2, más fuerte, 1-2, 1-2, más alto El grito de la bestia El grito de la bestia